Estás viendo A Primera Hora, un programa pensado para ti. Bueno y estamos de vuelta en este espacio de A Primera Hora. Nos visita en la entrevista central del día de hoy el vocero de la Cámara de Diputados del Partido Revolucionario Moderno, Julito Fulcar, y también senador electo de la provincia de Peravia. Bienvenido. Buenos días, Julito. Muy buenos días. Contentísimo de volver aquí. Sí, está contentísimo. Claro. ¿Por qué, Julito? Porque tengo cuatro amigos. Sí. ¿Tú crees que te va a ir de fly aquí? De fly aquí. Que estuvo Julito con nosotros previo a su elección. A las elecciones, sí. Que Julito, dicho sea de paso, tú sabes que dentro de todo lo que se dio en el proceso electoral, quisiéramos saber cómo te sentiste con el tema del proceso, el cierre, y si hubo algún momento, alguna amenaza a tu candidatura, que no sé si fue que yo oí mal en ese momento, o había alguna situación de disparidad por algunos bloques internos del propio PRM que estaban tratando de boicotear tu candidatura. Primero, buenos días a los amigos y amigas televidentes. Mira, los procesos electorales son muy dinámicos, interesantes. En el caso de la provincia de Peravia y de nuestra candidatura, desde el principio nosotros sabíamos que íbamos a ganar el proceso. Primero, porque había una sensación en el pueblo de que yo ganaba. Y cuando tú logras la percepción, ya tú tienes adelantado puntos importantes. Y segundo, porque nosotros trabajamos con una planificación que la ejecutamos punto por punto. Y ello nos ayudó a que pudiéramos tener el desempeño. Lógicamente, dentro de las organizaciones, hay muchas cabezas que piensan cosas y que piensan cosas distintas, pero al final de la campaña todo el partido estuvo unificado alrededor de nuestra candidatura y ya soy el senador electo. ¿Ya el senador electo? Así mismo es. Y ahí decirle, ¿qué sigue? Porque recordamos, y yo de manera particular tuve la oportunidad de ver el debate que se hizo de los candidatos a... ¿Te gustó el debate? Me gustó el debate. Obviamente, mi particularidad es en mitad van y lejos, de un tiempo para acá, me lleva a vivir muy de cerca la realidad de la provincia de Peravia. Y parte de lo que usted mencionaba era un programa de desarrollo integral de la provincia. ¿En qué consiste y qué pasos daría ahora desde el Senado? Yo tengo la convicción de que todo lo que no obedece a un plan no se sostiene en el tiempo. Sino que ese es el resultado del azar. Y yo soy medio planificador. Digamos medio planificador para no actarme de planificador. Entonces he planteado la posibilidad, y fue mi propuesta fundamental, que la presenté en un evento que organicé con la sociedad, la elaboración de un plan estratégico de desarrollo sostenible de la provincia que nos indique hacia dónde debe caminar la provincia de Peravia por los próximos 25 o 30 años. Tiene que ser un plan elaborado con la participación de todos los sectores, de la vida social, económica, política, religiosa, empresarial, de la provincia. Y ya estoy comenzando a dar paso. Yo me he comenzado a reunir con sectores y con actores importantes de la sociedad. Estoy a la espera de una reunión con la directiva de la Cámara de Comercio y Producción. Ya me he reunido con los directores de medios de comunicación de la provincia. Ya tuve la primera reunión con el director del plan estratégico de Santiago, que ha sido el plan que mayor nivel de resultado ha dado en provincia alguna, para solicitarle la colaboración y realizar un intercambio de experiencia con ellos que ya está acordado, solo falta colocar el día. Y entonces vamos hacia ese proceso. Yo quiero producir la primera reunión formal para instalar la mesa técnica de discusión antes del 16 de agosto, para que el proceso vaya avanzando. Porque tú sabes que elaborar un plan con participación popular lleva tiempo. Y para elaborar este plan, para que sea un plan lo suficientemente serio, hay que tomarse entre ocho meses a un año. Entonces quiero comenzar el proceso con tiempo para que podamos elaborarlo, con la visión de que el senador solo va a ser el anivador del plan. Vamos a procurar que un actor de la sociedad haga más o menos niveles de consenso, casi nunca nadie es a unanimidad, pero que pueda hacer consenso, sea el que coordine el plan, para que el plan pueda trascender los periodos gubernamentales. Y no se vea cómo que es el plan de Julito Furcari. Y lógicamente que tengo ideas de las áreas fundamentales que debe abarcar el plan y por dónde nosotros debemos impulsarlo. Por ejemplo, Peravia es una ciudad que ha logrado desarrollar una agricultura extraordinaria. Nosotros tenemos un potencial para el turismo que poca provincia lo tiene. Peravia es una de las provincias con mayor vocación al comercio y al negocio. Entonces hay que empujar áreas como es el deporte, la educación y el emprendimiento, que es la parte que, digamos, que a mí más me apasiona, porque es por donde yo creo que se puede lograr mayor desarrollo social incluyente de los pueblos. Entonces, en esa dinámica nos encontramos en este momento, contactando a los diferentes actores para ya a principios del mes de agosto convocar a la primera mesa técnica para comenzar ya a trabajar con las ideas del plan. Bueno, diputado y senador electo, vamos a aprovechar ahí rápidamente para dos preguntas. Independientemente del plan, siempre hay cosas que uno va viendo, sobre todo quizás en las cosas más puntuales que usted dice, mira, cuando yo llegue o ya necesitamos trabajar en este punto, en este punto, en este punto, como cosas negativas así muy puntuales. Y la segunda, ella interna a lo interno de su partido. Nosotros hemos hecho un ejercicio aquí con los precandidatos del PRM. Y nosotros juntos contamos rápidamente, entre conocidos y demás, 19 precandidatos cuando todavía ni siquiera ha iniciado el... Estamos hablando de candidatos presidenciales. Ni siquiera ha iniciado este cuatrenio. ¿Qué hacer para que eso no distraiga de la lógica de gobierno cuando esos intereses personales son generalmente poderosos? Yo pensé que usted se iba a referir a la lista de lo que ya nosotros seleccionamos que vincula a un agente de él. Vamos a ver si sale esa. Mira, primero, yo estoy haciendo cosas. Y hay acciones que uno hace, entonces, por eso no es tan significativo, pero que para mí son importantes. Por ejemplo, yo tengo ya un acuerdo con la Asociación de Sordos Mudos de la provincia de Peravia. Ya a ellos yo le conseguí el seguro médico que no lo tenía. Le estoy organizando una cooperativa. Ya tengo los contactos con Infotep y con una fundación que trabaja el tema de lenguas de señas. Voy a dar el primer curso de lenguas de señas en la provincia de Peravia. Ya comencé a visitar empresas de la provincia de Peravia para solicitarles que dentro de la matrícula de colaboradores que ellos tienen, que me tomen en cuenta a esa gente que tiene algunos niveles de discapacidad para que puedan ser... se sientan útiles y que puedan ganarse la vida trabajando. Ya hay empresas, inclusive, que están comenzando a abrir los espacios para darle oportunidades a esa gente. Pero estoy trabajando, por ejemplo, con los peluqueros de la provincia de Peravia para organizarlos, porque ya han habido experiencias. Un joven, por ejemplo, que ha formado una academia de peluqueros y está captando jóvenes de la calle, lo forma como peluqueros y le ayuda a montar su peluquería. Entonces yo quiero darle forma organizacional a ese proyecto que tú dirás, bueno, pero eso no es un proyecto abarcador de la provincia. Sí, pero ayuda con un tema social importante en la provincia de Peravia. Por otro lado, con el tema del turismo, ya nosotros comenzamos a gestionar el financiamiento de un hotel para un proyecto importante que hay en la provincia de Peravia, concretamente en el municipio de Matanza, que se llama Caneí. Pero, por ejemplo, nosotros ayudamos a electrificar a través de Desura, Las Yayitas, que es una zona rural que es la más propicia para el ecoturismo y el turismo de montaña en la provincia de Peravia, para solo hablarte de esas áreas fundamentales y otras iniciativas importantes que estamos desarrollando. Yo estoy pagando en este momento 40 jóvenes que terminaron su nivel de bachillerato con excelentes calificaciones y del salario del diputado yo estoy pagando 40 jóvenes universitarios, el 100% a la universidad, para entregarle a la sociedad 40 nuevos profesionales. Julito, en Baní está instalado... El segundo tema, mira, yo veía, vi el acto inaugural de la apertura del Congreso del PLD y vi como ellos hicieron un mea culpa y entonces ahora están autocriticando y están buscando analizar el porqué de su situación. Así como el PLD se está autocriticando, al PRM le corresponde, a los PRMistas, nos corresponde cuidar al PRM como la niña de los ojos. El PRM está en una etapa sumamente delicada. El pueblo nos dio el favor mayoritario, nos dio la dos tercera parte, más de la dos tercera parte en el Congreso, nos dio la inmensa mayoría de las alcaldías y los directores de junta. La presidencia de la República nos ha dado el poder. Y este es un momento para actuar con pie de plomo. Todavía el presidente de la República y los legisladores electos ni siquiera nos hemos aburramentado. Mañana nos van a entregar los certificados de elección. El gobierno no ha logrado asentarse en el nuevo periodo de gestión. Aunque es la continuidad del mismo presidente, ha de suponerse que deberán venir cambios y movimientos internos. Es un gobierno que siempre tiene que relanzarse para dinamizarse. Y aún no teniendo definido el nuevo gobierno, que ya compañeros y compañeras estén en ese proselitismo, yo pienso que es un desaguisado, es un grave error. Yo he dicho que no comparto que compañeros y compañeras estén lanzando precandidaturas a destiempo, que ahora de lo que se trata es de que terminemos ese proceso de evaluación que comenzó el partido. Porque cuando tú ganas, tú tienes que analizar tu proceso también para ver la fortaleza que tuviste, pero para ver las debilidades, porque siempre hay debilidades. Consolidar tus fortalezas y superar las debilidades para el próximo proceso electoral. Y hay que terminar el proceso. Luego hay que permitir que el gobierno tenga un desahogo, pero además la sociedad dominicana no resiste que permanentemente nosotros estemos en campaña. Una sociedad en campaña permanente no se desarrolla. Y yo pienso que lanzar proyectos que digo que es a destiempo, es decir que no le importa el PRM, que estamos pensando personalmente en el interés particular de cada uno y no en el interés general del partido. Entonces lo que llamo es, perdón, reitero el llamamiento que he hecho a los que están aspirando, a que paren esas aspiraciones, que todo tiene su tiempo y su momento, a que las paren. Y al presidente de la república, que tiene una alta responsabilidad de contribuir a que ellos se detengan, que tome las medidas que sean necesarias. Y hay que decir una cosa, un asunto, tú tienes que tener claro cuando tú tienes niveles de poder, quiénes te buscan porque te necesitan, quiénes son amigos de la oposición y quiénes son compromisarios de tus ideales. Una cosa es tener una nómina y que tú llegues a una oficina y te hagan aplausos cada vez que tú te desmontas del vehículo y entras a la recesión de la oficina. Y otra cosa es tú tener seguidores que creen en un proyecto que tú estás impulsando. Y es posible que haya gente que caiga de alto porque no estén pensando en esa realidad y que se creen líderes. En un partido donde mucha gente aspira en eso, bueno, porque si se hace con reglas, con normas claras, con prudencia, contribuir a fortalecer institucionalmente y a dinamizar la organización. Pero hay que hacerlo en los plazos que establece la ley, en los plazos que establecen los estatutos del partido, es en lo que yo milito. Me gustaría saber, Julio, qué ha estado haciendo en el sentido de seguir promoviendo, digamos, otras carreras, inclusive técnicas en la provincia de Peravia, porque allá se instaló una zona franca, se reactivó, mejor dicho, una zona franca ahí cerca de Punta Salinas. Entonces, esa zona demanda de un personal técnico que no tiene, tienen muchas personas que no son de la provincia de Peravia trabajando allí. Mira, el pasado viernes, yo tuve una reunión con el director del Infotep y con el equipo ejecutivo de ellos aquí en Santo Domingo, para hablar de las oficinas, de las nuevas oficinas del Infotep que fueron recientemente inauguradas en la provincia de Peravia, concretamente en el distrito municipal de Santana, y hablar de las carreras con las que vamos a trabajar. Y hemos acordado trabajar con las carreras técnicas que se necesitan para el desarrollo de la provincia de Peravia. Y en ese sentido, ya probablemente en la próxima semana, estemos dando apertura a la escuela de formación de Infotep en la provincia de Peravia, y vamos a comenzar a trabajar justamente con esas carreras técnicas. Muchas, que son muchas, ellos van a comenzar con 23 carreras técnicas. Inclusive van a haber áreas para alojamiento, hay áreas para alojamiento, para algunas carreras que son importantes. Por ejemplo, ya se va a certificar choferes de tractores y de vehículos pesados con una licencia internacional que le va a permitir conducir en cualquier parte del mundo. Vamos a trabajar mucho con las carreras referidas al turismo, porque es un área a explotar en la provincia de Peravia. Lógicamente, tecnología, que digamos es lo de hoy, y otras áreas importantes. Enfermería, que es muy demandada en la provincia de Peravia, y otras áreas también importantes, que vayan a contribuir y que vayan a servir al propósito estratégico de la provincia. Claro, Julito, hay una cosa que estaba chequeando, porque ayer, o sea, que estamos en la semana hablando de lo que pasó en la Cámara de Diputados ayer, se pasó sin una lectura tal vez completa del Código Penal, la Cámara del Senado ya lo aprobó y lo pasó a la Cámara, y Participación Ciudadana lanza un comunicado donde dice, y cito, que culpa al PRM del actual Código Penal que se está aprobando en el Congreso, porque dice que protege la corrupción y vulnera los derechos de mujeres y niños. ¿Qué opinión tienes tú con relación a eso? Porque lo está culpando de algo que para nosotros, por ejemplo, es necesario, por más de los 70 tipos penales que se incluyen, y porque ellos entienden tal vez no solamente que dejan fuera las tres causales, sino por otros puntos. ¿Qué opinión te mereces? El problema de la República Dominicana y de la mentalidad del subdesarrollo es que preferimos ver el vaso medio vacío y no verlo medio lleno, y eso no contribuye a nada. El Congreso tiene 22 años dándole vueltas al Código Penal. La sociedad dominicana ha estado demandando de manera permanente y persistente la necesidad de que se apruebe el Código Penal, y hemos llegado al consenso, no los legisladores, simplemente, la sociedad de que el Código Penal es mucho más que las causales, que otros elementos. Por ejemplo, yo soy partidario de las causales, pero hay un choque con lo que establece la Constitución de la República respecto de ese tema. ¿Qué acordamos? Bueno, vamos a trabajar las causales en un proyecto separado y vamos a procurar llegar a una aproximación con el Código Penal. El tema de la discriminación. Había una confrontación radical entre conservadores y liberales en la Cámara que no permitió que por ese tema del artículo 185 un párrafo que establece en la parte de la no discriminación las palabritas por la orientación sexual, eso posibilitó que hubiese que aplazar en el pasado la aprobación del Código Penal. Nos sentamos a ver qué salida podíamos buscar, primero, que tuviera dentro del marco de la constitucionalidad, y segundo, que dejara tranquilo a todos. Consensuamos plantear, transcribir textualmente en esa parte lo que establece la Constitución de la República, porque lo que contravenga la Constitución es nulo de pleno derecho, y consensuamos esa parte. Hay otras áreas que han estado, he visto que han estado refiriendo algunos sectores de la sociedad, pero que son áreas que podemos mejorar. En primer lugar, las leyes no siempre son las ideales, son las que son posibles en el momento. Lo más difícil es aprobar una ley, lo más fácil es hacerle una reforma después que tú la apruebas. En lo que tiene que ver con con la mujer, bueno, la diferencia fundamental está dada por el tema de las causales, lógicamente. Hay un crecimiento dentro del proyecto del Código Penal que está contenido y que se va a aprobar en la Cámara de Diputados que establece que cuando esté en riesgo la vida de la mujer, entonces se pueda tomar una decisión. Eso está ahí planteado. El tema de la corrupción, pero está previsto. El castigo y el endurecimiento de la persecución a la corrupción en la República Dominicana. Entonces, si alguien tiene... Mira, lo decía ahorita, el tema de la gente, de hacer siempre oposición, pero de no proponer, en esa mentalidad de resistirse, si alguien tiene alguna observación, algún elemento, pues estamos en el momento que haga participación ciudadana, yo le llamo, que manden su propuesta concreta a la Cámara de Diputados, porque lo que hicimos en el día de ayer, que vi que un medio tituló Cámara aprueba igual que el Senado sin leer el proyecto de ley de Código Penal, mira que es lo que hace el Congreso en algunas ocasiones. No es que el proyecto no se lee. ¿Qué es lo que pasa? Es que para mandar una señal de que hay la voluntad política de aprobar el proyecto, se le da una aprobación en primera lectura sin discusión, y entonces el proyecto se refiere a comisión, que es el trámite normal en la Cámara de Diputados, para hacer la discusión a fondo, porque en el Congreso, no es en el hemiciclo donde se analizan los proyectos, el hemiciclo es para los discursos políticos, los proyectos en el Congreso se analizan en las comisiones, y ya nosotros, el próximo jueves, tal y como establece el reglamento interno, vamos a mandar a comisión el proyecto, a una comisión especial que vamos a crear, que ya consensuamos que va a ser una comisión especial para que pueda tener mayor nivel de celeridad, porque las comisiones especiales tienen la ventaja de que solo se dedican a ese tema. Están creadas para eso, entonces vamos, el jueves va a comisión especial. La comisión de justicia tuviera muchos temas que ver. La comisión de justicia tiene muchos temas, lo que hemos consensuado es que el presidente de la comisión de justicia va a presidirlo, porque ellos han tenido oportunidad de analizar y de desmenuzar muy bien el proyecto. Pero será la única Quiero darle un dato importante, ese código, que tiene 22 años, fue aprobado hace un tiempo, hace alrededor de un año y algo, en la Cámara de Diputados, casi como lo aprobó el Senado, son algunos elementos solo diferentes que tienen muy pocos, es decir, que nosotros lo hemos conocido y se leyó en el hemiciclo. ¿Qué va a ser el hemiciclo en la segunda lectura? Leer el informe y el informe viene con los cambios que se le producen y generalmente ahí queda leído el texto del documento del proyecto que se presenta. Pero la comisión tiene la obligatoriedad porque lo manda el reglamento de colocar en pantalla el proyecto y dejarlo artículo por artículo. De hecho, vamos a tener que colocar en una matriz tres proyectos para compararlo porque algunos diputados, Lila Alburquerque por un lado con el diputado Sadocchi, la diputada Amada y José Horacio por otro lado sometieron proyectos. Entonces, es obligatoriedad de la Cámara ver las tres iniciativas que se presentan y ahí se va a analizar y se va a leer y se va a desmenuzar y vamos a producir los cambios que fueran necesarios y se va a producir porque al fin y al cabo nosotros queremos que en el marco de esta legislatura podamos aprobar el Código Penal. Y que hay varios temas que no están contemplados en este Código Penal. Nosotros lo hemos analizado aquí que de alguna forma tendrían que verse en una ley especial. Uno de esos es la maternidad subrogada, otro de esos es la clonación terapéutica, otro de esos es la donación de semen, otro de esos es la fertilización in vitro. Hay muchos temas que no están igual que las tres causales contemplados dentro del Código y se sabe si son correctos o no en el sentido correcto. Y lo más importante es que nosotros vamos a salir de un Código Centenario que hoy es anacrónico, obsoleto, que representa una retranca para la aplicación de justicia en la República Dominicana, que establece el cúmulo de penas, que tiene más de 70 nuevos tipos penales que no están hoy concebidos en la ley. Entonces vamos a lograr un salto de avance y en el camino, sino ver, hay que hacer alguna modificación, nos ponemos de acuerdo y trabajamos con la modificación. O hay que crear una ley especial para algún otro elemento, buscamos entonces la forma de ir dinamizando esa mora legislativa que ha representado para el Congreso el tema del Código Penal. El tema también de la rapidez de aprobación del Código, digo la rapidez, tiene 20 años, pero que se ha dinamizado en estos días, ha levantado también los rumores de que se pueda apresurar previo al 16 de agosto otras reformas, entre ellas la reforma constitucional y la reforma fiscal. ¿Existe la posibilidad de que se vea eso antes del 16 de agosto? La posibilidad es una categoría filosófica. Mira, lo que entiendo es que en lo que queda de legislatura no va a llegar la reforma. Las reformas van a llegar ya en el nuevo cuatrén. Me gustaría, en ese sentido, preguntarle... Además, no habría tiempo, salvo que se convoque una legislatura extraordinaria porque esta legislatura concluye el 25 de julio y tendremos hasta el 15 de agosto. Salvo que se hiciera eso, pero no veo ambiente de que haya legislatura de trabajo. El tema de la ley de la sangre, que es el proyecto de ley de todo lo que se han sumado después de que salió ese más completo que hay. ¿Cómo vas con esto y sobre todo cuál es tu proyección de cara a que esto se apruebe teniendo ahora mayoría en el Congreso? Sí, mira, hay proyectos que no solo dependen de que los partidos tengan mayoría. Hay proyectos que necesitan de la voluntad individual de gente. Por ejemplo, el Código Penal, ningún partido logra unanimidad en la votación de sus legisladores, ninguno de los partidos. El proyecto de definir la sangre o establecer la sangre como un bien público es un proyecto interesantísimo que vivimos nosotros a diario la situación de la gente que no encuentra sangre. a diario a mí me llaman dos y tres veces para solicitarme sangre. A ti yo te he llamado. Pero no puede ser porque el Estado dice que está resuelto eso. No, ese es un tema que no está resuelto. Ese tema no está resuelto. Y tú eres uno de cien y pico de legisladores. Ese es un problema, ese es un problema esencial en el mundo y particularmente en la República Dominicana al que tenemos que prestarle la debida atención. Ese proyecto yo lo he introducido en dos ocasiones, en tres ocasiones. En esta ocasión como tú has dicho ya yo tengo el proyecto preparado porque con la maletita que voy a cruzar al otro lado del Congreso ahí voy con el proyecto para someterlo y para darle seguimiento. Y yo espero poder en el Senado de la República darle la debida atención. De hecho yo voy a plantear una bicameral para que en esta ocasión el proyecto se conozca una bicameral que es la participación de senadores y diputados de tal manera que cuando aprobemos el informe en la comisión ya lo que se apruebe en una se apruebe en otra y logremos porque yo pienso que ese es un aporte extraordinario que le vamos a hacer a la sociedad dominicana y yo quiero que esta gestión que viene del Congreso de la República Dominicana se lleve la gloria de poderle darle al país una ley de sangre y lo vamos a lograr. Le vamos a apoyar con eso. Claro que sí. Así es, así es agradecerle al diputado Pulito Fulcar senador electo de la provincia de Peravia por acompañarnos el día de hoy y agradecerle a todo el público televidente que ha permanecido en este espacio a primera hora mañana a partir de las 6 de la mañana esperamos poder contar con ustedes de nuevo. Bye bye. Gracias. 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 Gracias.